¡Hola! Muy buena gente, soy WorldBetXD chavales y estamos en un nuevo vídeo de FIFA Mobile 21 Ya os dije, os anuncié hace unos días que teníamos una serie preparada con la actualización de los iconos Actualización que ya está disponible en el juego, que ahora comentaré y repetiré una vez más porque ya lo hemos contado Pero repetiremos para que no se haya enterado los cambios que han metido Y haremos una serie de 4 tandas, ya sabéis que los iconos son 100 iconos en total chicos Y haremos tandas de 25, ¿vale? De las diferentes posiciones con los SBCs actualizados con los precios más baratos posibles en el mercado Siempre serán precios aproximados Tengo que decir que este trabajo, gran parte de este trabajo, prácticamente el 90% chicos, es de Fabis Francis, ¿vale? Os dejaré abajo su cuenta en la descripción y por favor, seguidlo todos porque es el crack de los SBCs Os puede ayudar mucho en Twitter, ¿vale? Os dejaré en la primera línea de descripción su enlace a Twitter Y también tengo que decir que esta serie va en colaboración también con otro youtuber chileno que se llama Código FIFA Que va a subir otras tandas en diferente orden a las que le voy a subir yo Por si se interesan otros jugadores también os voy a dejar el enlace abajo en la descripción, ¿vale? Yo creo que os puede ayudar muchísimo, para quien no se haya enterado que han modificado en los iconos chicos Ya sabéis que han cambiado los requisitos de los SBCs Tenemos un mensaje aquí en verde que pone Hemos reducido la dificultad de los requisitos de los SBCs para todos los jugadores iconos En vez de jugadores de países y equipos específicos Pues hasta ahora chicos, yo que sé, para Ronaldinho como era icono del Barça Pues nos pedían jugadores del Barça Ahora lo que nos van a pedir son jugadores de la región de la química de España Que es donde pertenece el Barça, ¿vale? Eso que hace que aumente el abanico de jugadores que puedes meter dentro de los SBCs Y dentro de ese gran abanico de jugadores habrá jugadores más baratos y más caros Entonces hay muchas más posibilidades para obtener ese SBC mucho más barato, ¿vale? Ahora requieren jugadores de los grupos de química regional de los iconos, ¿vale? Yo que sé, por ejemplo, nos vamos a ETO Que antes era pues jugadores... Yo que sé, o best, chicos Fijaros ahora, vamos aquí al SBC ¿Vale? No han cambiado la cantidad de puntos que te pedían Eso no ha cambiado, ¿vale? Y ahora ya te piden jugadores del grupo de química de Inglaterra Cualquiera de ellos Antes te pedían equipos específicos y era mucho más costoso Y esto ha hecho que se reduzca muchísimo el tema de los costes, ¿vale? Obviamente ha pasado más tiempo y estos jugadores pues han ido perdiendo el nivel A medida que han ido saliendo eventos con jugadores de más media, ¿vale? Pero ahí está También tengo que deciros que ya os dije en el Wolving News de ayer Que la química de estos jugadores ha ido evolucionando E irá evolucionando a medida que pasen los meses Y por último, chicos, con el tema de los anuncios y tal También han modificado un poquito la cantidad de puntos de icono que consigues semanalmente Lo que te va a hacer pues llegar un poquito antes a los hitos Para conseguir ese caca, Owen o hierro, ¿vale? Chicos Así que ahora semanalmente vamos a obtener 235 puntos en total Recordad que ahora tenemos anuncios y los tenemos que ver aquí, ¿vale? 5 anuncios Y dicho esto, pues vamos ya a empezar con los SBCs Están montados en el squad de FIFA Renders de la página web Empezamos con el del Mamut, chicos Camel, os voy a poner las imágenes ahí arriba Y sobre todo, siempre van a estar en la posición de portero Y lo demás, pues son los jugadores del SBC, ¿vale? Camel, aproximadamente unas 250.000 monedas Con Roberts, Lukman, Zakaria y Jurijane Vamos ahora con un centrocampista, chicos El entrenador del City, el ex del Barça Josep Pep Guardiola, chicos Con Ndiaye, el Nesiri, que puede ser jugador del mes Ojo, Zakaria, que este se va a meter mucho por ahí por los SBCs Y Pedri, ¿vale? Una carta también realmente barata Se puede conseguir por unas 300.000 monedas Vamos ahora con un portero, chicos Con el bueno de Peter Con Ndiaye, Zakaria, Roberts, Lukman, March y Karnil, ¿vale? Lo podemos conseguir por un... aproximadamente medio millón, ¿vale? 500.000 monedas Para quien le interese uno muy barato, chicos Unas 800k también podemos conseguir a Cannavaro Con Borja Mayoral, Caramó, Nandes, Zakaria, Caputo, Fabián, Marsal y Adams Nos vamos ahora con un maestro, chicos Robert Tova, yo de 90 de media Ya nos piden más jugadores y ya nos vamos al millón, ¿vale? Aproximadamente yo creo que un millón 100 lo podéis conseguir Borja Mayoral, Fabián, Caramó, Caputo, Nandes, Romero, Zakaria, Kichovia, Giovinko, Libaja Vais a ver que muchos jugadores se repiten Simplemente por el hecho de que nos los han dado gratis en algún evento Y esos son jugadores que nos pueden valer perfectamente para la media Vamos con uno de los más deseados, chicos Balak, el alemán de media 86 Se puede conseguir alrededor de las 450.000 monedas Con Zakaria, Kalliaguri, Hoffman, Bailey, Roberts y Lamantia Volvemos a Italia con otro maestro, chicos En este caso también la podéis conseguir, igual que Baggio A un millón 100 aproximadamente Con Fabián, Borja Mayoral, Caputo, Romero, Nandes, Caramó, Zakaria, Kichovia, Giovinko Y Libaja, más o menos el mismo SBC Vamos ahora con el bueno de Demis Berkamp, media 89 Un poquito más caro, aproximadamente Este SBC puede valer un millón 300.000 Con Tarkovsky, Terseguet, Roberts, Mars, Adam Fijaros que es todo Premier Marshall, Zakaria, Eikrem Eikrem, perdón, Tevez Y, bueno, el Apache y Borja Que siempre aparece por ahí Chicos, George V es uno de los mejores jugadores del año pasado Sin duda uno de los más divertidos Creo que este año también es una bestia Otro maestro, ¿vale? Lo tenéis aquí por aproximadamente el mismo precio 1,3 millones, ¿vale? En Ketia, Kovacic, Adams, Mars, Maupai, Fernández Eikrem, Borja, Tevez y Zakaria Ahora nos vamos a España para ver el SBC del Bui Telechico, 88 de media con Suárez Diego Aspas, Andy Ayer, Jair Moreno en el Ciri Stindel, Zakaria y Borja Lo podéis sacar aproximadamente por unas 850.000 monedas Vamos ahora con el brasileño Carlos Alberto También un lateral bastante usado el año pasado Este año también lo he visto bastante Con Tevez, Giovinko, Pulido, Matuidi, Paulinho, Higuaín Eikrem, Herrera, ¿vale? Yangel, Borja y Zakaria Lo podemos conseguir alrededor del 1.200.000 monedas Volvemos a la Premier Para el icono del United, chicos Para el bueno de Eric Cantona, 89 de media con Tarkovsky Treseguet, Fernández, Maupai, March, Adams, Tevez, Herrera, Borja Mayoral Y Zakaria se puede conseguir alrededor del 1.300.000 monedas Hernán Crespo, uno de los más baratos sin duda Eso sí, menos media, 84 en este caso Unas 275k podéis tener delantero, chicos Nandes, Ansaldi, Zakaria, Beresinski Para gente que empiece y tal Yo recomiendo más el Matador En este caso para gente más nueva en el juego Pero ahí lo tenéis Vamos con uno de los jugadores, de los mejores jugadores para mí De la historia del fútbol, chicos Johan Cruyff, también como entrenador, consiguió la Champions con el Barça Y uno también de los más caros Creo que el más caro que he dicho hasta ahora 1,8 millones a hacerse este crack holandés Con Mitze, o Joe, o como se llame, el noruego Golson, Esporar, Kristi, Jack, Galeno Borja Herrera, Zakaria y Kaliaguri Otro delantero del norte, chicos Douglas, el escocés de 89 Con tres secretas Kosky, Fernández, Maupau, Mars, Adams Fijaros que todos los que nos piden química Premier Es básicamente el mismo SBC, ¿vale? El Apache con Borja, Galeno y Zakaria Aproximadamente 1,3 millones Te podría salir este SBC Vamos ahora con otro de los baratos, chicos Deco, el portugués es un jugador que yo le vi en persona Jugar aquí en el Barça, en el Camp Nou Una pasada de jugador, sobre todo Me quedó marcado el calentamiento con Ronaldinho Espectacular También de los más baratos, chicos Unas 200k, media 83 Con Barley, Lamkelze y Zakaria y Dorch Volvemos a Italia con Del Piero Fijaros que todos son parecidos Los Baresi, Del Piero, etc 1,1 millones, también mismo precio Porque son básicamente los mismos jugadores, ¿vale? Romero, Caputo, Karamo, Fabián, Nández, Borja Jovinko, Crichovia, Libaja y Zakaria Vamos ahora con Didier Drowba, delantero Costa Marfileño, 87 de media, chicos Unas 850.000 monedas Con Kovacic, Fernández, Maupau, March, Adams Borja, Caliaguri y Zakaria Ahora también uno de los más baratos, chicos 250.000 monedas Esien, el Ganesh de 84 de media Con Lugman, Roberts, Jurijane y Zakaria Vamos ahora con uno de los más deseados De los iconos nuevos de esta temporada Chicos, yo incluso me lo quería hacer Pero luego me quedó un poco desfasado Ya han llegado los totis Y la verdad es que hay delanteros muy tochos Pero bueno, para quien quiera Samuel Eto'o ha bajado muchísimo De lo que costaba al principio Fijaros que ahora se puede ir A unas aproximadamente 800k Solamente este buen delantero Tenéis una review en el canal Si lo queréis ojear Con Robert Suárez, Gerard Moleno, Borja, Zakaria Borja García En Nesiri y en Diaye Vamos ahora con Gattuso A mucha gente le funciona muy bien Siempre esta carta en el juego Sí que es verdad que mucha gente sacó La versión de icono de evento De la helada Pero ahí lo tenéis también De los más baratos Que hay unas 275k Con Dorthevich, Zakaria, Nández Y Berezinski Gattuso Cambiamos, nos vamos a las islas Nos vamos con Steven Gerard Chicos, uno también de los más buscados Más deseados Yo creo que junto con Balak, Vieira y Gullit Quizás los mejores centrocampistas De los iconos de esta temporada Con Kearney Mark, Robert, Lukman Ndiaye y Zakaria Unas 500k Muy, muy barato Hacerse un buen centrocampista ahora mismo No nos movemos Porque seguimos en Inglaterra Chicos, esta vez Con el galés Ryan Giggs El icono del Manchester United En 88 de media Unas 850k Pueda salir este SBC Con Cali Aguri Zakaria, Borja Marz, Maupaui Fernández Kearney Y Adams Arriba Vamos con uno de los jugadores Para mí uno de los mejores jugadores de la historia Chicos Dentro y fuera Carles Pujol El capitán El verdadero capitán Del FC Barcelona 88 de media Con Gerard Moreno Suárez Borja Endia Y el Nesiri Zakaria Borja Y Roberts ¿Vale? Gerard Moreno Ahí siempre dando caña 800k puede salir Este SBC Siempre me ha parecido un poco bajito en el juego Y no acaba de funcionar Incluso los iconos Prime El año pasado tampoco me gustaban Pero para quien quiera un full Barça Y meter ahí a Eto'o, Xavi, Pujol, etcétera Puede molar también, eh Koeman Hay muchos iconos Blanc también Para hacerse un full iconos Casi del Barça Con Overmars Con Deco Bueno, es que tienes de todo Y acabamos esta primera tanda De 25 iconos Chicos Con el bueno de Vans 84 Una carta que me ha comentado mucha gente Que va bastante bien Pero claro Quizás se ha quedado un poco anticuada Muy, muy barata Hacerse este SBC Unas 250.000 monedas ¿Vale? Pujol 800 Saltamos aquí Con este tío Lugman, Roberts, Riles y Zakaria Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Sobre todo que os haya ayudado Y por favor Seguid a FabiFrancis271 ¿Vale? La cuenta de Twitter La tenéis abajo en la descripción Me gustaría que la apoyarais Porque él es el verdadero artífice De esta serie Y de estos SBCs ¿Vale? Es su, sus jugadores Su estudio Y creo que el mérito Se lo tiene que llevar él Y que le sigáis Y que la apoyéis muchísimo Porque no tiene canal Pero quizás se lo debería crear ¿No? Ponerme Que se cree Muchos likes Para que se cree Un canal De FIFA Mobile Francis ¿Vale? Bueno chicos Suscribiros al canal Si no me gustáis Dejadme un buen like Y nos vemos Con más FIFA Aquí en el canal de la bolsa Un saludo a todos ¡Chao, chao! ¡Vivo! Salud y plan colisor ¡Gracias! Nos vemos en la什么